Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Un socavón derrumba viviendas en Saruma, la ciudad de Ecuador. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Un socavón provocó el derrumbe de varias viviendas en el casco central de la ciudad de Saruma, en Ecuador, en la noche de este miércoles. El enorme agujero afectó tres calles, hizo caer dos casas y afectó una tercera. El servicio eléctrico también presentó fallas. No se han registrado muertos ni heridos, según reportó el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Cristian Torres. Al menos 300 personas fueron evacuadas debido al peligro de derrumbe de más edificaciones, según reportan medios ecuatorianos. El Comité de Operaciones de Emergencia coordinó alojamientos temporales para las familias damnificadas. En vídeos que circulan en redes sociales se observa como un enorme socavón se abrió en frente de varias casas ubicadas en pleno centro de la ciudad. En otra imagen se aprecia el derrumbe de una edificación de tres pisos, ante los gritos desesperados de los vecinos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, escribió en su cuenta de Twitter, ante lo sucedido en Saruma, he dispuesto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que coordine con el Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD, y las instituciones pertinentes, para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios inmediatos. Los residentes comenzaron a notar las primeras fisuras hacia alrededor de las 19.20 hora local del miércoles 020 GMT de este jueves. Pocos minutos después, un enorme socavón se formó en el suelo y arrastró las dos viviendas. Unos minutos antes escuchamos un estruendo como si fuera una explosión de dinamita, enseguida nos alertaron de que colapsaron las dos viviendas, mi casa está ubicada a unos 20 metros de la zona 0, explicó Mauricio Carrión, citado por el medio ecuatoriano El Comercio. La gente salía de sus casas. Algunos trataban de sacar sus enseres. El colapso de las viviendas se produjo a las 19.40. En la madrugada de este jueves, un grupo de técnicos y bomberos realizaron una evaluación de estructuras en las calles Colón, Ernesto Castro y 9 de octubre. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!